Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en estas 19 jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico de la Cátedra Luis García Berlanga. En primer lugar, tengo que disculparme porque me he olvidado las gafas. Entonces, puedo leer cosas que no vienen aquí. Entonces, pido perdón y si alguien escucha algo, es que... Bueno, el problema es que tengo estrabismo o lo que sea, ¿vale? Ni me pía. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que están aquí acompañándonos hoy. Especialmente veo muchos amigos, compañeros de claustro y alumnos. Al fin y al cabo, sabéis que toda la investigación es para que os llegue a vosotros y vosotros lo podáis trasladar también a la sociedad. Y quiero, como no, agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa. Tengo que disculpar a la coordinadora técnica de AISG, Artistas, Intérpretes y Sociedad de Gestión, doña Regina Anguídanos, que hoy no nos puede acompañar. Le ha surgido un compromiso de última hora que no podía dejar. Muy bien, pues en primer lugar, tiene la palabra don César Martí, director de contenidos de Apuntmedia. Hola a todos. Bueno, pues agradecer la invitación a todos estar aquí y a colaborar en una cosa tan interesante como estas jornadas y en lo que nos viene en el futuro, ¿no?, con el año Berlanga. Desde que Pegoña Siles y la gente de la institución nos planteó, nosotros estamos trabajando ya, ¿no?, la posible colaboración con esto que nos viene, ¿no?, que es el Centenario de Nacimiento de Berlanga. Bueno, creímos que era una oportunidad de oro para trabajar conjuntamente en todos los aspectos para hacer una cosa que está mostrando, es un convenio de colaboración en el cual tanto la universidad con todos los contenidos que va a hacer, las jornadas, contenidos audiovisuales y la televisión pública, los nuevos medios, podamos dar difusión a la Ciudad de Educación de la Berlanga, ¿no? Yo creo que el objetivo de, sobre todo nuestro, lo que hemos planteado en ese año, hemos aquí hoy haber hecho muchas de sus películas para poder proyectar, hacer un ciclo y el objetivo en todos los canales que tenemos, en todas las ventanas, es hacer que la gente que conoce a Berlanga, que ha conocido su obra, la disfrute y que la gente que no ha conocido a Berlanga, que por generaciones igual nos ha acercado a ella, la conozca, ¿no? Yo creo que es algo que sí que es un reto más allá de lo que es solo hacer unas proyecciones, ¿no? Y en esa línea también he estado trabajando mucho con todos los proyectos que se nos planteó, ¿no? Y bueno, nosotros, la idea es un poco trabajar desde ya, desde ya conjuntamente, para preparar, pues, bueno, hay un proyecto, un documental que además es el punto del pitch forum que hicimos con universidades sobre la figura de la mujer en las películas de Berlanga, que es un espacio muy interesante y entraremos en colaboración con la universidad y con la gente que lo hizo para poder producirlo. Luego estamos hablando, como os digo, un ciclo y estamos hablando bastantes más materiales en todas nuestras ventanas documentales, en los programas de entretenimiento, para que no pase desapercibido el impacto que puede tener, aprovechamos la oportunidad para redifusionar algo tan interesante como la obra de Berlanga, con todo lo que nos lleva, ¿no? La obra autística, el mensaje y, bueno, toda su filmografía. Yo solo puedo agradecer un poco el que se nos pida esa colaboración y de los medios públicos ayudar a que todo esto sea posible trabajando conjuntamente. Tenemos un año por delante para poder trabajarlo, ¿vale? Y, por lo cual, estamos unido. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Viña, presidente de la Fundación Caña de Abolones. Bueno, señor decano, miembros del CEU y, señoras y señores, creo que mi presencia aquí se debe a que el CEU tiene una visión abierta de la sociedad y ha decidido que una fundación que es absolutamente privada colabore con ella en un acto muy importante. Mire, cuando me dijeron que era la cátedra de Luis García Berlanga y este año basado con otro gran cineasta que es Pedro Almodóvar, me planteé cuándo un trabajo se transforma en obra de arte. Yo procedo del mundo de la ciencia y, afortunadamente, ese libro tan famoso, escrito por Snow en 1959, de las dos culturas, la científica y la humanística del arte, me lo leí de jovencito en la década de los 70 y creo que, afortunadamente, se está más fusionado. Y me pregunté esa pregunta, no sé si es por deformación profesional que los científicos nos formulamos preguntas. ¿Cuándo dos películas se transforman en obra de arte o cualquier otra cosa? Y pensé en la originalidad, porque la originalidad capta la imaginación. La segunda es que perdure en el tiempo, lo cual perdura en el tiempo. Y la tercera es que nos haga ver el mundo de una manera diferente, es el mundo del cine o el mundo del arte o de la ciencia. Yo creo que han sido originales, han captado nuestra imaginación, han durado en el tiempo y nos hacen ver la sociedad de otra manera. Por lo tanto, en representación de la Fundación Caña Blanc, como máxima representante, estoy encantada de haber colaborado con esto y sobre todo, no lo puedo evitar, es de formación profesional, para que una hormona ejerza un efecto, se tiene que unir un receptor. Luego, yo sé que usted ha encantado para que realmente el encantamiento cumpla, tiene que haber un receptor que se una, que tiene que ser que te invite. Pues muchas gracias a la colaboración y espero que esto sea un triunfo y que en los años sucesivos podamos colaborar. Muchísimas gracias, don Juan. Sí, el CEU es una institución abierta y nos encanta que este espacio, como es Colomina, sea un lugar donde se puedan debatir y acercar y aproximar cualquier tipo de idea. Además, compartimos los dos, llamamos Inglaterra, y yo por mi tesis doctoral y por otras experiencias, y usted también, sé que ha estudiado allí. Muy bien, tiene la palabra don José Luis Moreno, director adjunto de audiovisuales y cinematografía del Instituto Valencia de Cultura. Bueno, muchísimas gracias, Elías. Bueno, pues por mi parte es muy breve, simplemente agradecer a la Universidad Cárdenas Herrera la organización permanente y anual de estas jornadas. Por nuestra parte es lógico que estemos siempre apoyando este tipo de iniciativas, ya que Berlanga, además de una figura que tiene repercusión internacional, universal, es nuestro cineasta más reconocido, el cineasta valenciano más reconocido. De hecho, hoy en día todavía la sala de la filmoteca, que es el templo de los cinéfilos, tiene el nombre de Luis García Berlanga, y por supuesto, esto es como ya un preámbulo, como hablamos también hace poco con Begoña, digamos, es el último acto, antes de empezar a preparar lo que será el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, que está previsto para el 2021 y en el que esperamos contar con muchos actos, entre ellos, bueno, pues por supuesto que habrá un ciclo completo de toda su filmografía en la filmoteca, y debemos estar en este tipo de jornadas como institución, como administración pública, ya lo que se pretende es ensalzar la figura de este cineasta valenciano. En esta ocasión, como ya han comentado en la mesa, enfrentándolo un poco a otro de los genios del cine español, como en este caso es Almodóvar, ¿no? Creo que aparte de las tres Bs, que siempre se ha hablado, de Bardem, Berlanga y Buñuel, pues bueno, Almodóvar es la primera A que surge y que vamos a enfrentar a nuestra B, ¿no? A la B de Berlanga, la B valenciana. Así que, por nuestra parte, nada más agradecer que estamos ya en las jornadas números 19. O sea, que se dice pronto, pero llevamos ya casi 20 años de jornadas. Así que nada, agradecer a la Universidad, a Cardenal Herrera, a Punt, a la Fundación Cañada de Alain, que se incorpore a este proyecto. Espero que sea productivo y que aprendamos todos mucho de las jornadas que vamos a vivir hoy y mañana. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí inaugurar las jornadas y me encantaría hacerlo primero a través de unos agradecimientos y contar un poco también qué labor desempeña o ya desempeña en estos años la cátedra. En primer lugar, me gustaría agradecer al vicedecano de la titulación, al compañero Juan Joás, que trabajamos codo con codo, como no, al director del Departamento de Publicidad y Comunicación Visual, Pepe Martínez, que lo tenemos aquí con nosotros, y, como no, al alma mater de estas jornadas y la persona que todos los años, con muchísimo esfuerzo, saca todo esto adelante para que vosotros y la sociedad puedan seguir encontrando en este lugar de encuentro toda esta sabiduría y toda esta exégesis que se hace de Berlanga, que parece que nunca termina. Begoña, muchísimas gracias. Me refiero a la doctora Begoña Siles. Begoña, muchísimas gracias por todo lo que haces este año. No te ruborices, con muchísimo cariño, porque los decanos nos damos cuenta de lo que trabajáis y lo que hacéis, lo sabemos perfectamente. Bien, como no, a don José Luis Moreno también, directora junto de visuales y cinematografía del Instituto Valencia y Cultura, por su apoyo a estas jornadas, que se iniciaron hace 18 años de la mano del CEU y de la Asociación Cultural Trama y Fondo, y especialmente desde hace cinco años que están bajo el amparo de la cátedra de Luis García Berlanga. Como ustedes saben, a nosotros nos une mucho cariño, como saben, por la gracia de estar aquí con la familia. Además, quiero agradecer, aunque no se encuentre entre nosotros, a doña Regina Anguídanos, la coordinadora técnica de la Fundación AISGE, que es Artistas, Intérprete, Sociedad de Gestión, por el gran apoyo que viene ofreciendo a todas las actividades de la cátedra, mediante un convenio de colaboración suscrito entre la cátedra y su fundación. Este año también acogen una de las actividades de la Fundación Caña de Blanch, como es el Encuentro con Javier Riollo, y agradecemos el interés que tiene la Fundación. Aprovecho a todos los estudiantes que vean la Fundación, que la estudien, que vean también las becas que ofrecen, que son muy importantes para acercarnos a la realidad también inglesa y poder estudiar allí. Hacen una labor realmente, ahora que se necesita tanto intercultural, de acercar dos tipos de cultura que forman Europa, la del norte y la del sur. Y le agradecemos el interés de la Fundación, a través de su presidente, Juan Viñas, y su directora, Paula Sánchez, que ha mostrado por nuestra institución. Y pensamos invitarla a estas y a otro tipo de jornada. Muchas gracias. También agradecer la presencia de César Martí, director de Contribut de Apunt Media, la Universidad CEO y Herrera, el Cardenal Herrera y la Sociedad Neuma de Millar de Comunicación han establecido un convenio para conmemorar el centenario del nacimiento de Luz García Berlanga en 2021, que creo que es una fecha que no nos podemos pasar. Además, agradecer la presencia y participación del catedrático Jesús González Requena y el presidente de la Asociación Cultural Trama y Fondo, con quien tenemos firmado un convenio de colaboración, convenio que permite avanzar los objetivos establecidos en la cátedra. Y este año, como les he dicho, no solo voy a relatar las actividades que ha llevado la cátedra durante estos cinco años, sino que también voy a centrar las actividades previstas que tiene la cátedra para conmemorar el nacimiento del director de Luz García Berlanga. Y creo que en el futuro debería llamarse cátedra de Luz García Berlanga, Begoña, sigues, debería llamarse así, por todo el que trabajas, Begoña. Conmemoración que se inicia con las jornadas que estamos inaugurando, ahora tituladas Trayectos Desesperanzados, Paris Tumboctu de Berlanga y todo sobre mi madre de Almodóvar, dos directores que confieso que me gustan muchísimo. La cátedra tiene previsto llevar a cabo las siguientes actividades por las que esperamos seguir contando con las instituciones y las personas que las representan y que están hoy acompañándonos. Una de las actividades, entre otras, una de las actividades, perdón, ahí las gafas se han notado, entre otras, es que la cátedra considera relevante que es la realización de un congreso internacional al que están todos ustedes invitados, donde la obra de Berlanga se integre en un tema más general, conferencias, mesas redondas, con personas relacionadas con el mundo académico y artístico y la posibilidad de llevar a cabo una publicación. Al fin y al cabo, estamos en la universidad y esa es nuestra misión. La cátedra, Luis García Berlanga, para quienes no la conozcan, fue creada en enero del 2014 por nuestra universidad en colaboración con CulturaArts, el IBAC, el Instituto Valenciano de la Audiovisual y Cematografía y actualmente el Instituto Valenciano de Cultura, perteneciente a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana y tiene los siguientes objetivos. Promover la investigación de la obra de Luis García Berlanga, potenciar la investigación interdisciplinaria de su obra, potenciar la investigación y docencia del cine español y potenciar la investigación de la cultura y de la cinematografía mediterránea, en todo su contexto. Para la consecución de dichos objetivos, la cátedra de Luis García Berlanga desarrolla sus actividades a través de tres acciones. Docencia, con la organización de estos ciclos de conferencias, talleres y seminarios para los alumnos del grado y posgrado de la universidad, con talleres y conferencias, etc. Al fin y al cabo, el esfuerzo que hacemos de traeros a los máximos especialistas en el análisis de cine y de cine es para vosotros, para que vosotros podáis sacar nuevas interpretaciones en vuestra función creadora. Luego está la investigación científica sobre la vida y obra de Luis García Berlanga, que constituye la segunda área de trabajo de la cátedra y que se concretan proyectos de investigación vinculados a las jornadas y ciclo de conferencia que ustedes pueden seguir además a través de nuestra web donde vamos publicándolo todo. Y por último, los productos audiovisuales, que se fomenta la producción audiovisual multimedia, documentales sobre la vida y obra de Berlanga y que algunos podéis disfrutar y habéis hecho vosotros en nuestros proyectos de creadores o a través del proyecto de nuestro certamen internacional universitario. Durante cinco años la vida de la cátedra se han puesto en marcha las siguientes actividades. Dentro del certamen universitario internacional de proyecta que les invito que vayan donde vienen universidades de todo el mundo se ha introducido una categoría Luis García Berlanga donde se han presentado los siguientes cortometrajes Berlanque, Bienvenido a Mr. WhatsApp, Despedida, 2021 y una vida contada realizado por alumnos de segundo y cuarto de comunicación audiovisual. Este año en la decimotercera edición la pieza El Ejecutor ha ganado el premio de mejor documental El Ejecutor inspirado como no en esa gran obra que es El Verdugo. Se ha creado una línea de investigación dentro de la asignatura del trabajo fin de grado en el cual se han presentado cuatro trabajos sobre Berlanga. Los teóricos han sido la mirada de Berlanga a través del plano secuencia, el personaje masculino en el cine de Luz García Berlanga y la desdramatización de la guerra civil española en la vaquilla de Luz García Berlanga. Y el fotográfico también ha habido un trabajo Un dólar para Berlanga realizado por nuestro exalumno Fernando Ruiz y asesorado por don Manuel Montilla profesor nuestro el doctor que estaba por aquí no, no le veo así, está por ahí solo agafas. Un trabajo donde se fotografió y entrevistó a más de 20 personas que fueron familiares amigos y compañeros de Luz García Berlanga. Si ustedes están interesados en verla pueden venir al Centro de Proyección Audiovisual Bartolomé Serra que está en la universidad y nada más entrar verán ustedes la muestra. Es algo que llama mucho la atención por la calidad y también por las personas que aparecen como su mujer María Jesús Manrique y sus dos hijos José Luis y Fernando actores como Guillermo Montesino José Vio Lázaro Pepe Elifante y el escritor y biógrafo de Berlanga Antonio Gómez Rufo entre otros. Un trabajo que culminó con una exposición que se inauguró dentro de las jornadas y que se exhibe como he dicho en el CEPA. También la organización y celebración de cinco ediciones de jornada de historia en análisis cinematográfico celebrado todas ellas en diciembre y que han sabido relacionar la obra de Berlanga con otros cineastas de renombre internacional y se ha explicado como he dicho a través de la sexy lo que es la obra de Berlanga. Las primeras en diciembre del 2014 llevaron por título Amor y Cine Berlanga, Buñuel y Hitchcock En torno a novio a la vista Abismos de pasión y La ventana indiscreta coincidiendo con los 60 años de las tres películas. La segunda en diciembre del 2015 se centraron en burocracia y cine la impotencia del sujeto atrapado en la red social mediante las películas de Plácido y El proceso de Orson Welles de quien este año se celebra el centenario de su nacimiento. Las terceras en diciembre del 2016 tuvieron como tema Malestar y cine del desencanto a los espacios encantados en torno a los horizontes perdidos de Frank Capra en 1937 y Calabuch de Luis García Berlanga en el año 56. Las cuartas en diciembre del 2017 se titularon Amores imposibles y se analizaron dos películas La novia de Frankenstein de James Welle de 1935 y Tamaño natural de Luis García Berlanga en 1973. La quinta las relativas a los amores letales centradas en el estudio de la boutique de Luis García Berlanga y el paper mint frappé de Carlos Sauras ambas del 67 en el marco del 50 aniversario de mayo del 68 y de los 20 años de la muerte del pintor Antonio Sauras. Y las últimas las de este año que estamos inaugurando ahora mismo. destacar asimismo los artículos que se han producido en el marco de las investigaciones que se han desarrollado en la cátedra que al fin y al cabo es lo que dejamos para la comunidad científica y lo que esperamos que en el futuro pueda servir para nuevas investigaciones e investigadores. Animamos a todos aquellos que estén interesados en el tema de Berlanga pues acercarse a la cátedra por si quieren desarrollar tanto trabajos de investigación para un paper o bien para una tesis doctoral. Entre ellos los artículos de investigación del catedralco Jesús González Requena de la Universidad Complutense en Madrid y presidente de la asociación Trama y Fondo entidad que colabora en esta jornada del profesor Luis Martín Arias de la Catedral de Cine de Valladolid vicepresidente de Trama y Fondo sobre la película El verdugo y Calabuch del escritor Antonio Gómez Rufo sobre Plácido del catedralco José Luis Castro de Paz sobre Calabuch y de la profesora y directora de la cátedra doña Begoña Siles Ojeda y del periodista del mundo y director de la revista Magma Salva Torres que estaba también aquí hace un momento sobre la película No había la vista y además del artículo Tengo miedo de Ibrillit Bardot la metáfora siniestra del fantasma femenino de la directora también Begoña Siles Muy bien pues bueno en definitiva hay un montón de actividades que hemos estado desarrollando en todos estos años como he dicho el material derivado de todas estas actividades anteriormente está colgado en la página web de nuestra universidad el CEU Catera Luis García Berlanga material que a su vez forma parte del Berlanga Film y SEO y también se ha creado un convenio de práctica que ya nos han adelantado de prácticas académicas externas de la Universidad de CEU Cardenal Herrera como parte de la cátedra García Berlanga y del que han disfrutado cinco alumnos por último se han enviado también cartas de presentación de la cátedra a un montón de instituciones etcétera como el pues bueno el Instituto Cervantes la Filmoteca Nacional y Filmotecas Autonómicas para que conozcan toda la actividad que desarrollamos en definitiva eso hay además de estar trabajando ahora como os he dicho en un convenio porque también todos nuestros alumnos como sabéis algunos incluso estáis aquí han participado en los pitchings que organiza APUM que creemos que nosotros que es una actividad estupenda para acercar la universidad al medio de comunicación referencia a los valencianos se lo agradecemos mucho en el que los estudiantes tienen la oportunidad de presentar proyectos que luego se podrán desarrollar y hay uno en concreto sobre Berlanga que estamos todos muy esperanzados y que sabemos que puede llegar a muy buen fin estamos seguros y que además va a ser muy interesante porque va a proyectar la imagen de Berlanga tanto a nivel regional aquí en la Comunidad Valenciana como a nivel internacional y no quiero extenderme más muchísimas gracias por su presencia y declaro inaugurada las jornadas muchas gracias aplausos aplausos a la Comunidad Valenciana a la Comunidad Valenciana